Ángel Mena, que va a durar a la tronco, ahora sí, Ángel Mena. Ángel por derecha, se escapó, gran pinta. Ángel Mena, Maga, dos, que quedan en el camino al área. ¡El balón de Daniel! ¡Gol! 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 ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol! Ángel Mena, que va a durar la defensa por el siguiente gol. Cayeron todos, van al centro, atrás un partido. Y después, antes de su final, que se tuvo un cobrote, que se cubre más de venerable destino. Y así le quedó el chile. Ya se había acercado, y a los nueve minutos, marca la primera conquista. Regresaron los que faltaban. Construyeron el gol. ¿Qué? 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 ¡Gol! 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 Y Perry tiene a dos controles en contra de la pelota. De manera que el final es pronto la venía trabajando detrás de su principio bien. El cambio de obitación, el periodo de win a win, de win a win. Esta es la resulta de la pelota. Perry sacó ese pasazo de volador y esa espina redonda se esclavó en el rincón donde no llegó ni la mirada del portero. Para sus detractores, para los pilotos de la pelota, gran definición del jugador del Villaralba. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roja! ¡Qué patada voladora nomás! ¡La concha de tu mano! ¡No puede ser la vida para que el jugador se toma la cabeza, sabe lo que hizo! ¡No! Seguramente no lo... ¡No lo... ¡No lo... ¡No lo... Oh, no lo... ¿No lo sirve a tener en el partido? ¡No lo sirve a tener en el partido! ¡Un error grave del escado! ¡De vida al regalado! ¡No puede ser! Y no hay nada que discutir. Rapanini directamente... ¡Sigue primero! ¡Es inmediatamente el cuerpo médico! ¡Sígalo! ¡Adelante! No hay nada que posicionar Rappalini va directamente a central de la roca Acá está la acción Pelota que gana Torres No, esa entrada es real Y impacta en el rostro Levanta demasiado la pierna Arturo Vidal Eso es agresión e imprudencia No puede ir esa pelota así Arturo Vidal Que al final termina consciente Porque él sabe lo que hizo Y Rappalini no tiene nada más que echarle Otra vez Otra vez Se dio mucho chile con uno nuevo Salón arriba Michael se acomodó La pelota de otro momento La saca Gary Medel Era la segunda Que pelota de Pervis de Scutillana Cámbiala La pelota es de Medel Ahí está todavía Sánchez Arriba Va a llegar El fundador Bayron Castillo Lo que hace Mena siempre es un sentido de riesgo Inicio y finalización de la acción Él provoca esto Lo hace de buena manera acá en la trampa Castillo El lanzamiento libre Nada de sencillo No va a decir la puta más vale Se equivocaba el balón es del jugador Vargas Engancha para Sánchez Se la quitó Y se lesionó también Aparte que Ecuador hace un trabajo descomunal Con Moisés que está más para la marca que para la creación No, no, no puede ser Alexis Sánchez ya tiene hielo en su rodilla Fue expulsado Arturo Vidal Los dos jugadores de mayor cartón de Chile Han quedado fuera del partido Confirmamos dos variantes en Chile Se retira Alexis Sánchez Para Sebastián Moisés La tiene ahí con Preciado La vuelve a pisar La juega bien El tupo Moisés No 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 O sea, igual tenemos poesía de ganas Pero no todo con Brasil Hay que tener igual todavía Y con Puebla Vaya cuenta de presiones que ganaron Qué triste Bueno, la puta No podían sufrir hasta el final Preciamos un gol así Y de Moisés Caicedo Que la grabó Junto al poste La segunda Histórico Ecuador Ganando en Chile Jamás lo habíamos conseguido Y ahora Maldígame si no estamos Ahí vas El mundial 23 puntos Tenemos ya Somos terceros largo De esta selección